Muchachos, última noticia, vuelve Marbella Vice, Marbella Vice 2 en abril de 2024 y lo han dicho por Twitter, han dicho por Twitter, por aquí está la noticia de Marbella Vice 2 y Jackie creo que ha hablado hoy sobre ello, vamos a ver que tiene que decirnos sobre la vuelta de Marbella Vice, joder, interesante Ok, para que la gente, y de hecho lo vamos a ver ahora, el formulario lo vamos a ver en, lo vamos a ver entre todos, vale y os voy a comentar un poco de cómo va a ir la vaina, ok Vale A ver, la cosa es que van a haber, a ver cómo entro Abreme el formulario, Magi Cómo entro Abremelo, vale La cosa, va a haber gente invitada, ok, que van a ser alrededor de 150 personas, vale Ah, 150 enchufados, vale 150 personas, como unos 151, ya sabéis quién es el 151, todo el mundo lo sabe Eh, como los Pokémon Van a haber de invitados ¿Quién es? Destruzadas, eh, gente, streamers, amigos míos, streamers que quieran probar, vale Que se dediquen y que tengan una muy buena comunidad para poder realizar buenos roles, ¿se entendéis? Gente que ha estado en Marbella 1 y demás, o personalidades, rollo de fútbol, cantantes, tal Gente que quiera probar y que no esperéis, eso siempre pasa, ¿sabes? Eso va a pasar así, ¿ok? Eso van a ser como 150 o menos, pueden ser menos, eh, pueden ser menos, ok Pero también vamos a hacer un grupo, bastante grande, de gente, streamers, vale Porque también quiero que sean streamers, que tengan un papel dentro de Marbella 2, ok ¿Cuánta gente va a entrar en ese server? Como pasa, como ha pasado en, porque me ha molado un montón, como pasa en Dragonland, ¿vale? Como una serie de... yo le llamaría playmakers, pero sí, puede ser playmakers Gente que se dedique a regentar negocios, tener sus propias movidas, que hagan cosas chulas en el servidor Y bueno, no tiene por qué hacer streaming, ¿vale? Puede ser gente que le apetezca rolear y que... y ya está O pueden ser streamers, que yo creo que es lo más guay, porque... Eh... sí, sí, quiero que lo puedan rellenar Sí, sí, quiero que... Playmakers o NPCs que te hagan un rol, para cuando quieras Quiero decir, que a veces que... claro, en lugar de un NPC que me venda la comida, quiero a alguien Para darle un poco más de realismo a esto Pero tampoco tiene por qué generarte un rol brutal Para que lo puedan rellenar, sí, sí, sí Para eso, generar rol y también estar por el servidor, ¿sabes? Significamos que una persona haga cierta cosa que la pueda interpretar, ¿vale? Como gente que... bueno, que vaya a hacer contenido del servidor, porque obviamente... Eh... también está... Playmakers, un poco... lo que lleva montando tiempo Diablo Rosa ¿Vale? Es un grupo de playmakers Tiene una agencia de playmakers, hasta donde tengo entendido Y... y se supone que esa gente cobra por... por rolear, por hacer su papel, por trabajar Para hacer contenido, ¿vale? Así que va a ser esos dos tipos... A ver esos dos tipos de... de personas Gente que va a entrar a ver lo que pasa Que a lo mejor no tiene mucha experiencia con el roleplay Y luego roleplayers que van a darle un poquito la vida Que yo creo que fue lo muy importante en Marbella No lo llamamos playmakers, pero bueno, hubiera... De hecho, era un poco la idea principal de Marbella Lo... lo... como lo vendieron en un principio Era que iban a mezclar gente que sí supiese de role Con streamers y gente que no tuviese ni puta idea ¿Vale? Pero iban a mezclar las dos cosas Y se supone que eso... iba a tener una buena sinergia Muchos playmakers De hecho... eh... fue... fue la hostia, ¿no? Fue la hostia en ese sentido Eh... así que eso va a estar ahí Vamos a ver el formulario, ¿ok? Venga Vamos a ver el formulario para que veáis y que entendáis Lo que tenéis que hacer para poder postular, ¿ok? Esto no quiere decir que vayáis a entrar, ¿ok? Luego haremos una selección Y a lo mejor no te... no es que no te elijamos Porque... Porque no seas... porque seas malo Sino porque a lo mejor no necesitamos más de ese perfil No necesitamos más policías O no necesitamos más mecánicos ¿Vale? Ya sabéis ¿Y McLovin's? McLovin's o no Voy a intentar meter al mayor número de personas Gente que a mí me... me mole Eh... va a entrar para adentro, ¿sabes? Y ya sabéis O sea, yo soy... ya sabéis que yo intento ser muy... Muy... imparcial y muy justo con esto Si alguien veo que tiene talento, va a entrar y lo va a disfrutar Eh... la equipación del Betis de camiseta 1 predeterminada, ¿vale? No se puede ya No, no se puede... es verdad, realmente no se puede Pero podemos hacer una camiseta del Betis Eso sí... ¡Hostia! ¿Y la del Málaga del Quique? Eh... el Málaga no Bueno, eso me da pena Que no tenéis que mandarlo hoy ni mañana Tenéis que tirar Si queréis entrar y... Bueno, que sea un formulario Eh... o con... o cosas de... Sí, sí, se rellenar un formulario, ¿no? Se leen y se leen las respuestas Y elegir la que más me convenga O sea, es un poco Eh... locura Eh... legal Eh... de los PDF ilegales Si no, la gente se raya, tío Vamos a esperar Vamos a... Ver de cosas que... ¿Ok? Vale, sí Lo que viene es un formulario de otra vida, ¿no? O sea... Eh... no... O sea, sí, sí Tienes más posibilidad de entrar Que si me dices Quiero hacer... Quiero ser... Quiero tener un taller mecánico Y ser... Eh... mecánico Es que... Es decir Es más complicado Que quieres tener... Que quieres ser autónomo Y ser... Porque si quieres ser... Si no quieres tener un taller Pero quieres ser mecánico solamente Entonces es en autónomo En autónomo Ahí entran todos los... Abogados, periodistas Bueno, tío A mí el rol de abogado Es algo que yo creo que puede enriquecer Que flipas un rol Pero que flipas Ahora bien Que te lo vaya a seguir bien la gente Es complicadísimo Porque... Siempre la gente te va a sacar Los tres pies a las cosas Y no te van a seguir el rol Y... Va a ser muy complicado Tienes que ser abogado de verdad Para rolear de abogado Ok Esto es muy importante De verdad Tomároslo en serio Porque... De verdad Es importantísimo ¿Vale? Eh... Si queréis sicarios como laríais Eh... Ladrones que os molaría robar O molaría trabajar para alguna banda Sed creativos, por favor O sea, sed creativos Y... Y los más originales entrarán 100% Sí, la policía la llevará tan y... Eh... ¿Un investigador privado puede vivir en la taxi gang Como taxista infiltrado? Mira, esto es una buena idea Esto es una buena idea Sí, por supuesto Claro Esas ideas buenas que tengas Si no sabes rolear O si no sabes actuar Difícilmente vas a poder entrar Porque claro Esto es... Pets de niños No, no, no A ver, pets de niños, chicos Eh... A ver, a ver Pero mi niño Spursito Es el único que va a tener pets de niños Eso tenedlo claro Tenedlo claro Pets de niños no Pero... Pets de niños no Spursito sí Eh... Vamos a... Por ejemplo A romper roles A romper ahí... A romper la lógica del rol Vamos a trabajar con... Niños de 12 años Conduciendo y... Metiéndose en bandas Y policías y cosas Un chedi para hacer pets Super chulas, ¿ok? Joselito, a ver, Zunk Ya sé José, vamos a hacer excepciones, chicos Pero de normal no vamos a dar... Ya, en excepciones ahí En vez de niños Nah, 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 nah Spursito va Spursito sí Spursito sí Zunk, Zunk Con Joselito Venga, va Va a haber excepciones O sea, los que ya han roleado de niño alguna vez Y tienen cierta audiencia Sí El resto no El resto no ¿Qué pasa, Capi? Se entiende, ¿no? También a ver un poco lo que quieren hacer Son roles muy a dedo O sea, lo ha dicho Son escogidos roles a dedo Tú sí, tú no Ya está Se entiende Si Coco quiere un niño Eh... O sea, es Marbella Esto se entiende que es para dar contenido Dar espectáculo Más que dar rol Es para dar espectáculo O sea, aquí el rol Aunque gira todo en torno al rol Yo creo que el rol es secundario Podemos verlo Podemos verlo Pero bueno, voy a trabajar con Shady Para, eh... Hacer pets guapas Eh... Si la gente quiere Una pet y tal Cuneada Va a estar muy bien Acabo de llegar ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, Javito? ¿Estáis directo? También podéis aplicar a esto, eh Chicos Pero, eh... Vamos a... O sea, Marbella Vais Solamente se va a poder entrar Estando en directo, eh Porque es la única manera de Revisar que todo esté bien ¿Ok? Pero si ha dicho que no hace falta Que estés en directo Ahora no entiendo Sí, será el tipo de invitado Efectivamente Igualmente podéis veros los directos Los cuatro directos Que hemos hecho hoy Porque se nos ha quedado de internet ¿Vale? O sea, entiendo lo que quiere decir Que los que son streamers Van a... Van a... Olear, streameando Y punto Y luego los que sean Playmakers Eso lo pueden hacer Fuera de directo No, intenta meterlo todo en el mismo Intenta meterlo todo en el mismo Si tienes varios tal En lo del PDF Podés mandar ahí En el PDF Podés dar varios Como interpreta Pero no necesito más Mecánicos ¿Sabes? Mecánicos No postule de mecánicos Nadie Que nadie Nadie Si quieres entrar a Marbella Nadie Postule de mecánico Lo he dicho varias veces ya ¿Vale? Clarito Mecánicos Sobráis Mecánicos sobran ya O el vídeo En el propio vídeo Que hagan varios personajes Y ya está ¿Cómo vas a hacer el formulario? Ahora lo vamos a postear En el Twitter de Marbella No os preocupéis ¿Ok? No mecánicos sobran Quería enseñaros un poco el PDF Para que no os cagáis encima Porque hay algunos Que os vais a cagar encima Y no me apetece que os cagáis encima Tío Porque es un momento histórico Y alguien que quiere estar Tiene que hacerlo bien ¿Vale? Y realmente Es importante del servidor Y necesitamos calidad Realmente Porque al final Si un streamer grande Quiere entrar Y disfrutar de Marbella Y no arrolear en su vida Van a ser los climakers Los que los lleven Como Marbella 1, chicos Esa era la idea Pero luego no fue así Luego iba cada uno Haciendo lo que le salió Un poco de los huevos Que por eso hubo Tanto caos Esa La idea era buena La idea de meter Gente que supiera rolear Y gente que no Estaba guay Pero lo que no hicieron Fue lo que está diciendo ahora De ponerte en el mismo rol A alguien que sí sepa rolear ¿Vale? Por ejemplo Meten a alguien Que no ha roleado en su vida Meten aquí a Shakira A rolear Y dicen Pues venga Te voy a poner con Con Tomatekin Al lado ¿Vale? Para que Para que te enseñe Para que aprendas Y para que te guíen los roles Y no hagas lo que te salga del coño ¿Vale? Y para que Para que factures Y declares Donde tengas que declarar O sea Para eso Para eso te van a llevar ¿Vale? Pero Pero te tienen que poner en el rol O sea Van a crear un rol Digamos Que la historia Vayan unos con otros No meterlos a todos En el servidor Y rezar porque Unos se junten con otros Porque luego cada uno va A su rollo Y obviamente van a haber Streamers invitados Obviamente Sí, sí Por supuesto Van a haber streamers invitados Sí Entonces Vosotros sois muy importantes A la hora de Gracias Y es lo que hace La magia de Marbella ¿No? Un poco ¿Está bien? Para Sincer ¿Cómo estás? Sincer no estuvo en Marbella Importante Pregunta Sin acritud Eh Sin ánimo y lucro Pregunta ¿Va a haber Jackie Trucos? Y lo bien que fue No lo vamos a invitar Para hablar No, la gente de Marbella 1 No está dentro directamente No, 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 no Los que están directamente dentro Son mis amigos Esos son los únicos Porque a diferencia de Marbella 1 Esto no va a ser La serie del pueblo Aquí van a entrar Los que nos apetezca Sinceramente No, no, Tai Bueno, va a estar Claro, y además es amigo mío Vamos a poner un poquito de música Va Nos ha caído Trabajar en vuestras ideas también Que nosotros estamos trabajando en el servidor ¿Cuándo se cierran? No se van a cerrar Se cerrará cuando empiecen ¿Y cuánto va a durar? ¿Va a ser también un par de meses? ¿O va a intentar perdurar más? O un mes O dos semanas No sé si hacerlo o no Y es que no va a entrar Cuando alguien entre Cuando empiece la serie No va a volver a entrar nadie más Luego Y luego al final Decimos Hostia, vamos a meter una tanda Pero no es nuestra intención Entonces se cerrará Cuando quede un mes para empezar Que no haya tiempo Si no hay tiempo para desarrollar Tu movida Porque te has demorado Tres meses en subirla Pues nada Pues va a durar un mes Va a durar un mes 200 personas En un mismo server Una misma serie Haciendo lo mismo No van a durar O sea Van a durar Los que roleen Habitualmente Y si están a gusto Con sus números Y como les Les traten en el server Y todo eso Pero El resto de gente O sea Es que no sé cuánta gente van a meter Pero Pone que metan a 300 personas En tres semanas Hay 150 Pero ya pasó Pero no porque el server sea malo Sino porque la gente es así Locos Están locos Mandar cosas locuras Que a lo mejor Digo Este se ha fumado cuatro porros No Pero a lo mejor Este se ha fumado cuatro porros Me mola ¿Sabes? O sea Setos originales No me vale el audio Creo Un CK El día 2 Día 2 a Tomate le hice un CK Y el día 4 le hice otro No es que no sé Es que no se puede Bro Eso fue en Marbella Es que Tomate con los CK Es increíble Tomate con los CK Es increíble O sea En cuatro días Se llevó 12 CK Vamos a empezar Es que Es que Tengo claro A mí me valería que estuviese Tomate La verdad Yo creo que sí Yo creo que sí Vale Lea Choco Vamos a ver Chocobom Hola Me haces un servidor Para streamers Roleadores Y no está Tomate Y no está Tomate Te aflojea Buenas tardes Salgo de entre las sombras Para preguntar ¿Es viable entrar como playmaker Y roleplayer? Y se pone en la misma forma Me he perdido parte Sorry No es lo mismo Playmaker y roleplayer Es lo mismo Están los invitados Y los playmakers Pregunta Pregunta interesante Pregunto Tienes una comunidad gigante Pero tu rol Es del nivel de trolear Y hacer reír A tu audiencia Con troleo Eso tiene protagonismo Y prioridad Un playmaker random Que lleva 5 años roleando No tiene comunidad Así que se queda En un 24-7 A la espera De que alguien Necesite un NPC viviente Exacto Rubén Así de injusto Es un poco Como se está planteando A ver Alguien con experiencia Con mucha experiencia No le va a apetecer Meterse O lo hará De formas muy distintas Si se mete a rolear De vendedor En un badulaque Alguien con mucha experiencia Hará algo más No Nexus Alguien con mucha experiencia Hará algo más En un rol simple Es un poco Lo que decía Jackie De dar un toque De originalidad A un rol habitual Si vas a ser Postular de mecánico Y ya No Pero si le vas a dar Una vuelta de tuer Que vas a ser Un mecánico Que hace magia Pues a lo mejor Mecánico que hace Jackie Trucos Muchos Por ejemplo Carola es playmaker Cabrón Pero Carola Es de los nuestros También Sabes Es invitado No tiene nada que ver No tiene nada que ver Pero Carola por ejemplo Es de esos roleadores Que se va a montar Una historia acojonante Eso sí Bueno Vamos a entrar En el debate de siempre ¿Y por ejemplo? ¿Cuándo deja de ese rol El rol Cuando todo está pactado? Deberías de mandar El formulario Tú deberías de mandar El formulario Porque sé que Te lo vas a currar Vas a mandar un pdf Y Me molaría que entrases Sí, sí Me molaría que entrases Pero quiero que me presentes Algo chulo ¿Soy el único que se preocupa De la presión arterial De magicios Cuando empiece esto? Paul Paul tiene que volver Paul tiene que volver Tío Paul fue increíble Voy a hablar con Paul Para que Tener que mandar Formulario Ya Pursito Auron Claro Esa gente va a tener que Mandar un formulario Pero de entrada Al servidor Carola Ya saben quiénes son Yo creo que se sabe Perfectamente ¿Quién nos van a tener Que mandar formulario? Carola Aquí no Los que no Claro Esa gente va a tener Que mandar un formulario Pero de entrada Al servidor Mis amigos Gente del mundo Que está en streaming Esa gente nos va a tener Que mandar el formulario Roleplayers Todos Claro Aunque vayáis a entrar Porque J Canario Por ejemplo va a entrar Pero necesito saber Cosas de J Canario J Canario va a entrar Pero por ejemplo Ander no Celista un poco Mis amigos Nos van a tener que mandar Coño Obviamente tío Faltaría más De hecho A ver es que hay que entender El proyecto que es ¿Vale? O sea No es Como la otra vez Lo voy a volver a explicar Esto no es un servidor al uso Esto es Pues no sé como London llamarlo Pero Es un servidor Hecho para crear show O sea El rol se queda en un segundo plano Entonces Esto Es más que nada Para saber Qué va a pasar en el servidor Me gusta la diferencia Que hace Streamers amigos Y roleplayers Razón tiene Tiene eso Sí Sí A ver Sí que es verdad Que unos cuantos También de esos Tienen mucha Experiencia Roleando Joder Muchos de ellos Llevan años Ya Roleando O sea Sin parar No hacen otra cosa O sea Esos experiencia tienen Aunque sean amigos suyos No quiere decir Que no tengan ni puta idea O sea De hecho Los que no sabrán Serán los streamers Que no pertenezcan Al grupillo O famosos Que no pertenezcan Al grupo habitual No me preocupa No me preocupa Ni si entra Ibai O si entra Auron No me preocupa Porque son streamers Que van a entrar Lo van a hacer guay Se van a divertir Se van a ir A mí lo que me preocupa Son los playmakers O sea Es que Eso es realmente Lo que me preocupa Porque Porque son la vida Del servidor ¿Tendrán un sueldo? Server de amiguismos Ya veo Eres un sinvergüenza ¿Pero qué estás diciendo Guillermo? No es un server de amiguismo Es que Es mi servidor Se lo han dicho Se lo han dicho ¿Sabré yo cómo tengo que hacerlo? Es que Es que bro La mania A ese La mania Al que Sí Creo que le borraron En el comentario Pero se quedó guardado aquí Guille RP Server de amiguismos ¿Eh? O está de coña O está de coña Server de amiguismos Ya veo Eres un sinvergüenza Directamente ¿Eh? El Guille No se calla No se calla Guille Leyenda Guille Leyenda Van Es que bro Entonces es muy contradictorio Buscar gente que sepa interpretar Y ninguno de los que hablas sabe Vamos a ver Zurullito Zurullo Es que me da menudo nombre Tenéis que tener en cuenta Dos aspectos Uno Un aspecto es Los invitados Que vayan a ser a la serie ¿Vale? Obviamente Muchos de ellos No saben interpretar personajes Ni saben rolear Ni saben nada Y luego están los playmakers Que también hay invitados Playmakers Pero quiero dar la oportunidad A streamers pequeños O gente que no No ha tocado El GTA en su vida Pero a lo mejor Es actor de doblaje Los actores de doblaje Son súper valiosos Y esa gente Va a retroalimentar A la gente que no sabe tanto Y que a lo mejor Tienen comunidades muy grandes Para hacerles una buena historia Tampoco es tan difícil Creo que es bastante sensato ¿No? Sí, sí, sí Lo difícil es llevarlo a cabo Vamos a ver Chicos Vamos a ver Lo he dicho al principio Si es que no hace falta Ni ser streamer Es una cosa que se está planteando Magicius Está muy a favor Yo estoy pensándolo también ¿El qué? Sabes A lo mejor es tu propia voz Pero no pasa nada No tienes que cambiar la voz Pondrás horario Seguramente vamos a poner horario Sí, sí Seguramente vayamos a poner horario Sí Es una cosa que se está planteando Magicius Está muy a favor Yo estoy pensándolo también No sé por qué Ya, bueno Lo explico porque Bueno Teniendo en cuenta Que la mayoría serán españoles A los latinos Les va a joder un poco El oreo de Marbella 2 Descatará cosas Claro, sí, sí Por supuesto Marbella 2 va Después de Marbella 1 ¿Cuántos slots habrá? A ver si contesta También os digo Si veis alguna fumada Permitidla Porque a lo mejor Alguien se murió Pero de repente no se ha muerto Chucky Truco Chucky Truco Eso puede pasar Ya se ha visto Ya se ha visto Para acceder a soporte Se puede Para acceder a soporte No lo habíamos pensado Realmente Estará el abogado No sé Estará Miranda vive No tengo ni puta idea Vuelve High No, lo digo porque No sé No sé si alguien Quiere traer un personaje muerto Pero que puede pasar O sea que no Yo creo que Carola Carola no No se fuma porros Pero los porros se pueden fumar Se está refiriendo Sigue el lore de Marbella 1 Que será un puto caos Yo lo reiniciaría Yo lo reiniciaría Pues según acabó todo Yo reiniciaría Y que vuelvan a empezar ¿Qué rol? Se conozcan todos de nuevo Y está Está muerto En Marbella No sé si ya te lo han preguntado Pero habrá horarios del server Lo que acabamos justo a hablar ahora Que vuelvan a las taxistas Que el Quique A ver si vive A ver si viene el Quique un día ¿No? Yo creo Yo creo que podemos hacer algo muy guapo Para Y Johan y su peña El tema del estado ya está casi cubierto Sí Yo creo que de momento En soporte No vamos bien Chicos No necesitamos mucha gente Es que realmente En Marbella 1 fuimos 4 Y fue bien Bueno Ya está Hablar con el duende Pablo Que tiene ideas Así pasa 6-4 en soporte Acabáis hasta los cojones De tanto reporte Y tanta historia Y No podéis atender a todo Vale De ser Como en los días Van a haber Eventos Tanto de bandas Como Civiles Como movidas Que se vayan a improvisar Durante el Tiempo Va a haber una consola Donde tú vas a poder entrar Vas a ver los negocios Que están abiertos Y los Eventos Horas y demás Y vas a poder clicar Eso es un metagaming Metagaming Acojonante Metagaming brutal Es como en el Google ¿Vale? En el Google Maps Tú entras y ves los negocios Su horario que está abierto Que se te marque en el mapa Con información de cómo entrar De qué va a ser De cómo entrar Qué vale la entrada Y va a ser top ¿Vale? Eso va a ser top Pérenlo en cuenta ¿Sale la base que tenía Marbella 1? No Sí, sí Ya, pero es que la base de Marbella 1 Primero, es muy antigua Ahora mismo no entraría Es como si me dices Coño, vais a meter ¿Vais a jugar en el Vice City O en el San Andreas? ¿Vais a jugar en el GTA 4 O en el GTA 5? Ya, el GTA 4 está muy bonito Pero ¿Quién va a hacer la programación? ¿Quién va a hacer la programación de esto? ¿Va a ser de nuevo el origen con Barri? Hay que actualizarse Y hay que hacer cosas innovadoras Hay que exprimir lo máximo Es el último de GTA 5 Vamos a hacer, chicos O sea, tenemos que darlo todo O sea, esta última serie Tiene que ser lo más fumada posible ¿Habrá algún tipo de opción Para que puedan acceder Pequeños streamers Que se dediquen al RealP? Sí, Carmela Lo hemos dicho A lo mejor has llegado tarde Pero el formulario Que está Si necesitamos gente polivalente ¿Vale? Porque van a haber muchos playmakers Que no van a desarrollar Un único personaje Sino que van a hacer Más o menos Lo que el cuerpo te pida Vamos a tener un grupo De esas personas, ¿vale? Vale O lo que te pidan Los streamers Tienes que ir rápido No hay plazas de staff Eso se hará Eso es Nosotros vamos a Si queremos contar contigo Marky Hablaremos contigo Hombre Es el último año Que va a streamear Auron Si Auron entra Que yo confío que sí Porque el viejo cachondo No se va a perder esta fiesta Si Auron entra Y tal Vamos a ver La última La última gran aparición El GTA de Auron Es un hecho histórico Realmente Yo creo que si vuelve Auron Debería volver A sus inicios Gustavo Y Horacio Y ya está Y de inicio Sin policía ni hostia Hacer Hacer el capullo por ahí Y luego ya Pero improvisando Sin montarse historias Eso Estaría guay Eso Le saldría a Chachi A mí El final ese que tuvo A mí Me dio un poco de vergüenzaje En algunas cosas Tío Tan planeado Tan No sé Que se quieran Porque no saben Interpretar Tío Es difícil interpretar Y hay ciertas escenas En las que se pueden A leer un texto Y es que se nota Que están leyendo O parece que están leyendo Hice todo en el mismo tono Entonces queda raro No Tú puedes poder jugar Todas las horas que quieras Lo que pasa Que va a haber un horario A las 7 de la mañana No te vas a poder entrar A hacer tus mierdas También porque Me han tirado Me han tirado al directo Me han tirado al directo No te vas a ir